hola ok vamos a ver buenas tardes buenos días o noches depende de momento en este vídeo bien el vídeo de hoy vamos a jugar un poquito cruz code esto es un juego de rol o un espacio vamos a caso es un jrpg activo y bueno vamos a jugar un poquito esta es la demo voy a ver si consigo el juego en sí mismo pero bueno la idea es como presentar un poquito juego jugar un poquito la demo al fin y al cabo creo que es una hora en algo así el juego así que vamos a intentar jugar un poquito vamos a empezar se puede jugar con mando particularmente pero estoy probando jugar con mando y no me gusta es raro pero este tipo de juego particularmente prefiero jugar con teclado por más que de hecho si lo vemos es un juego que intenta emular la estética de seis bits básicamente no vamos a deshabilitarme un poquito deshabilita un poquito yo vamos a movernos el movimiento acá estamos como vemos como vemos el movimiento es esto damos un cerradito de arriba entonces d d esto es el tutorial básicamente esta parte estamos en el tutorial pero bueno ya vamos básicamente vamos viendo que el personaje supuestamente lo que nos dicen los diálogos es que el personaje es un avatar bien o sea no es y estamos intentando escapar de de una de las leyes supuestamente ¿no? ok pasamos en fuego aparentemente de momento en principio cuando recién empezamos tenemos únicamente ataque eh tenemos un ataque de tipo melee bien o sea un ataque cuerpo a cuerpo básicamente vamos a abrir de nuevo pero eh a medida que vayamos avanzando vamos a vamos a a aprender un ataque también a instancia ¿bien? eh y bueno y lo interesante que por lo menos lo que a mí me llamó la atención a este tipo de este juego es el hecho de que supuestamente es una mezcla entre un juego de rol con elementos o sea en este juego de jrpg con elementos de eh mmo por ejemplo ¿no? ya que básicamente tenemos un sistema de quest básicamente o sea en un sistema de quest como en un mmo básicamente ahí tenemos el ataque principal bien bien está bueno eh la idea es esa la idea es que tenemos es que en algún momento vamos a tener un sistema de ya digo un sistema de quest como si fuera un mmo bien como si fuera un mmo rpg bien ¿sabe saludar? si hermana ¿qué estás haciendo aquí? eh ¿por qué estás o sea ¿por qué estás haciendo esto? eh no estás no te encuentras en condición no es para trabajar ahora eh deja que yo me encargue del resto o o ok ok debo trabajar este debo terminar este trabajo esta es la última la última no sé qué sería eh bueno mi trabajo final sería supongo eh no quise involucrar no quería involucrarte en esto o sea hago esto por por ti o algo sería no no hagas eso saotobi saotobi detente terminé no no shizuka discúlpame no quise involucrarte en esto y prométeme y prométeme tiras de aquí o algo así por favor ok 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 Estamos en un juego supuestamente Futurista Realmente yo no jugué mucho O sea, básicamente estoy Prácticamente Viéndolo con ustedes Básicamente Bueno, bueno Ok, no tenemos No tenemos la posibilidad de hablar Ok, aquí podemos Utilizar el Los proyectiles ¿Carla inicia la secuencia de entrenamiento? Ok, vamos a ver Esta vez así Creo que era así Ok, buen trabajo Ahora vamos a extender la distancia Supongo yo que En batalla En batalla no vamos a ser tan lentos No voy a jugar tan lentos Pero bueno Detalle es que Que yo tengo es que Yo no puedo O sea, a mí particularmente No me sale esto De hacer las cosas más rápidas Modo de carga activado Modo de carga activado Entonces vamos a utilizar Ok, tengo que pegar Aquel de aquí Ah, tengo rebotes Ok Ok, vamos a ver Vamos a ver Ahí Ahora acá arriba entonces Ok Eso es lo que tenía Hacer Bien Ok, bien Eh, ok Vamos a ver Secuencia flotante Vamos a ver Ok Está ahí ahora Ahora que tengo que hacer Lo que a mí me llamó atención De este juego Es que supuestamente Tiene elementos de puzles Vamos a ver Bueno El nombre es Carla Gracias Bueno, ok O sea Todavía no tenemos Habla básicamente Todavía Aparentemente No puede usar su Sincronización De voz Básicamente Speech Sincronización Sincronización Sí Voz Sincronización de voz O algo así Eh, ok Está roto Sí O sea que Tendremos que utilizar Comunicación Verbal No sé O sea No sé Sí Ok Su nombre es Lea Lea We are Eh, ok No era que se llamaba Azúcar Como era que se llamaba O a Ok Esta es otra A ver Supone que son Avatar Entonces Nos irá explicando A lo largo De juego Que es Próximamente Si el nombre Es el nombre Real de ella O si era El nombre De la persona No entiendo Realmente Sígueme Sígueme Y te sigo Mami Ok 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 Ve a la salida Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Ok Ok Eh Su trabajo Es Desbloquear O abrir La puerta De esta De este cuarto Básicamente Ok Vamos a ver Que tenemos Que habilidades tenemos Hasta que siempre No lo tengo Tengo el Eh O sea La verdad que Melee No lo tengo Tengo únicamente El disparo Ok Y entonces Me tengo que manejar Con el disparo El disparo Simple Y el salto Es automático Ok Ok Tengo que hacer Toda esta vuelta De nuevo O sea Tiene escenas De parte De plataformeo Pero bueno En este caso El salto Es automático No estoy saltando yo Eh El salto Es automático Esta es la parte Complicada Realmente Acá es la parte Complicada Porque Ok Los transparentes Esto se puede romper ¿No? Si Y hay unos transparentes Ahí Esto se puede romper Y aparentemente Estos amarillos Los puedo saltar O sea A los amarillos Les puedo pegar O sea Reboto Hice un rebote Ahí De casualidad Nomás El rebote Ok No Ok Ok Vamos a ver Acá Ok El detalle Con este tipo De tiros Es que el tiro Es niña recta Bien O sea El personaje Dispara niña recta O sea Que Ok Disparamos acá Y Que vamos a ver Que más nos quedaría acá Se ha explicado acá Entonces El personaje Dispara niña recta Entonces O sea En este caso Tengo que ir Un lugar Un poquito más arriba Entonces ¿Dónde me pongo Para arreglar Ese último Que me queda? Y como la cámara Es automática También a veces Pierdo el plano Ok Fácil 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 Este asertivo Fácil Supongo que esto Va a ser el primero Uno de los primeros Es como para Ok Para que intentamos La mecánica Eh Aquí Esto que es Eh ¿Quieres una ayuda? Sí Eh Ok Este Varios tiros Según lo que entendí Con varios tiros Ok Vamos a ver Vamos a ver acá Ok Entonces acá Tengo que Romper este Ok Vamos a ver Bajé de la pared Que me faltaba Y ahora tengo que ir a Romper este Ok Bueno Está bueno No es fácil Dentro de todo Muy bien Fácil Acá Acá se me complico Un poco más Acá se tengo enemigos Eh Ok Ok El detalle es que Tengo solamente El disparo Este De mierda Disparo Esta distancia Pero tengo que usarlo Rápido Supongo yo Ok Reaccionamos O menos rápido Que es eso Hay un número Ahí Es Que es ese número Que está ahí No sé Que es ese número Que está ahí Ok Ese número Va cambiando Cuando van muriendo Dos enemigos Aparentemente O sea que Aparentemente Me quedan cuatro enemigos Con nuestros cuatro enemigos Entonces Esto yo particularmente Lo haría Con melee Básicamente Con Con ataque Cuerpo a cuerpo No con No con Ataque distancia Usaría Ataque distancia En algunos momentos Nada más Ok Ya Ya lo rompí Ok Vamos a ver Que puedo hacer Acá Vamos a romper Coses También No No tengo 10 ¿Dónde están Los 10? Ok No 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 Deñan 5 Ok Tengo que La puttada que lo varía. Y está allá arriba. ¿Vamos a ver ahí? ¿Dónde quedé ahí? Yo normalmente este tipo de juego lo jugaría con un mando. El detalle es que no me gusta la confinación del mando. Estuve probando un poquito y la confinación del mando no me gusta. La verdad no me gusta. Pero bueno. Ya sé que con el mando, el movimiento, o sea, tengo que usar el R, el analógico R, para disparar básicamente. O sea, para usar este tipo de ataque, tengo que hacer este ataque así a distancia, tengo que usar con el R, básicamente. Y aquí, con mouse y teclado, el movimiento es con... Acá yo tengo Dash activado. ¿Con qué hago el Dash? ¿Eso es el Dash? ¿Eso es el Dash? ¿O rincono bien? No entiendo para qué se usa el Dash acá. ¿Qué utilidad tendría el Dash en este momento? Esquivar supongo. Yo no soy muy fanático de esquivar particularmente. Como verán, no soy muy fanático de esquivar. Yo soy más de aguantar los golpes. Este tipo de juego soy mucho más de aguantar los golpes antes que esquivar. Ok. A mí el Dash me gusta cuando tiene una utilidad más allá del combate, ¿no? Por ejemplo, con algo más rápido. En MiT número 9, el Dash te sirve para llegar más lejos, o sea, más rápido en los primeros lugares, ¿no? Esa es la utilidad del Dash. Además, en este caso, también de absorber enemigos. Pero en este caso, particularmente, el Dash es únicamente para... en batalla, básicamente. Bien, ahí yo estoy usando el movimiento del personaje, lo estoy haciendo. El ataque principal lo hago con el botón 1 del mouse. El 2 lo hago con... o sea, el Dash lo hago con el botón 2. O sea, con el botón... sí, con el botón 2. Y el... el ataque este lo hago con... manteniendo apretado el botón 1, básicamente. Manteniendo apretado el botón 1, aunque se tiró así, potenciado. Entonces, a mí particularmente me resulta más cómodo usarlo con un mando, ¿no? O sea, hold on. O sea, manteniendo apretado un botón. Supongo que es para eso, ahí el botón. Pero este... este juego... este... ya le digo, este tipo de cosas, por ejemplo, yo lo haría con... con... con Dash. O sea, con el ataque en Melee. Bien. Entiendo que es un tutorial y que, bueno, en el tutorial te... para enseñarte cómo funciona cada componente, eh... te implica... te dice, bueno, haces esto de determinadas formas, ¿no? pero en mi caso, yo particularmente, ya le digo. Caso... salgo casas excepcionales, yo voy a terminar usando el Melee. El ataque tipo Melee. Ok. Bien. Eh... sí. Detalles... detalles que... eh... sí. Sí. Usando el ataque Melee es como... ok. Estás un poco regalado también. Cuando tenés muchos enemigos, ya le digo. El detalle es... si tenés un ataque potenciado, usar el ataque potenciado, ¿no? Supongo que es para eso que quieren que use el... para eso que quieren que use el... para eso que quieren que use el Dash, ¿no? Es el Dash... para que no me maten tan rápido. O tiene algunos detalles, tiene algunos detalles con las cámaras, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer... vamos a... yo le voy a matar como ataque Melee. Sí. Directamente. Además que me da que yo voy a hacer otra forma, yo le voy a matar como ataque Melee. Ok. Ataque grupo a cuerpo. Y vida 187. Bueno, en realidad te mueves más rápido con este ataque así, con el ataque este, te mueves más rápido. El atalle, el hecho de que el ataque, el movimiento se han giro, no me gusta mucho. Creo que es una cuestión de comodidad. A ver, vamos a ver ahí. Ok. Voy a combinar un poquito de ambos, ¿no? Un poquito de Melee y un poquito de... eh... de distancia, básicamente. Eh... fuiste rápida, vos no. El único problema que yo tengo con este juego es el hecho de que no está en español, no salió en español. Bien, estoy buscando esos juegos, ya salió hace un año, y hace poquito tiempo, o sea, hace cuestión de un mes y algo, o sea, en septiembre de este año, se hizo una actualización, donde está interesante también la actualización, que la actualización es un... supuestamente se agregó un postgame, ¿bien? Que es que cuando terminas el juego, cuando terminas la primera de ese juego, te habilita un... eh... un medidor mejorado, básicamente, o sea, en este caso un... eh... te habilita... eh... a ver, te libera... supuestamente más escenarios, ¿bien? O más quests, por lo menos, y... también te habilita el hecho de que el pan, o sea, que en el momento de estar jugando, puedes tener un... un hub mejorado, o sea, en este caso una interfase usuario mejorada, básicamente. Pero para obtener esa interfase mejorada, tenés que tener... eh... en este caso tenés que tener... eh... tenés que tener... eh... tenés que tener... eh... no tengo que ir afuera... seguimos en tutorial, ¿no? Creo que ya todavía seguimos en tutorial, ¿no? creo que ya... todavía seguimos en tutorial y... vamos a ver si en algún momento nos deja salir del tutorial Y quiero ver particularmente la parte de las quest, la parte de MMO, porque supuestamente esto es un gozo de MMO, ¿no? O tiene complementos de MMO, por lo menos. Lo mismo, usa caras pero no puede hablar todavía, complicado. Detalle es que los otros personajes si hablan y seguramente las quest también las tengamos que usar, tenemos que hablar vacíamente. Tenemos, acá tenemos, es ella, es el avatar, si, ella es, si, es corra pero no es futuro, bien. Ya tienes tu primer fanático. Bueno. O sea que supongo que tendremos que volver en algún momento a arreglar esas cajas, romper las cajas, supongo yo. Porque brillan, y si hay algo común en los juegos de, los juegos de tipo, que son juegos tipo arcade, que no intentan ser realistas, es el hecho de que las cosas cuando brillan es porque podemos interactuar con ellas, o porque vemos que se laiga con ellas, o sea. que no se laiga con ellas, o sea. Que no se laiga con ellas. Esta es la portada, bien, ok. ¿Quieres recordar el concepto de MMO? O. 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 ok un juego masivo de un mmb básicamente ok todavía no vamos a arreglar mi módulo de voz hola 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 ok aprendimos una palabra hola supongo que eso es lo que tendremos que hacer durante todo el juego aprender palabras o ir desbloqueando de ciertas habilidades tras de palabras ok aquí salimos este juego yo particularmente lo jugaría con un stick arcade básicamente sin ningún problema jugar con stick arcade no sé si me alcanza hola eres un segundo robot estaría buenísimo entender lo que están diciendo pero bueno mi dominio del inglés no es muy elevado tampoco o sea entiendo pero no soy un experto tampoco estaría buenísimo yo le digo realmente estaría buenísimo pero bueno a ver si en algún momento puedo jugar puedo encontrar a alguien ok vamos a jugar un poquito estaría buenísimo que este juego estuviera en español me gustaría que este juego estuviera en español en español y y y y y y y y yo que destruir las cajas como yo había pensado en personas destruye todas las cajas en la habitación y ahora tengo que subir esta es una cosa que no me gusta mucho el hecho de que el saldo es automática pero bueno la humanidad simplificaron una vida también no esa caja no me puedo subir esa caja no voy a romper desde acá, tengo que romper de otro lado buenas recompuestas ¿sabrá ahí? voy a ir más adelante, tengo que montar, ahí ok, intentando un poquito más adelante le puedo pegar lo mismo, a ver si me dejas lo mismo, no, acá no, ahí le rompí una, ¿cuál rompí ahí? ok tengo que romper todas las cajas y así ok, no llega hasta ahí entonces eso es lo que yo digo, lo que me molesta es eso, el hecho de que se lo rompí y ahora vamos a apuntar acá, pongo que acá voy a apuntar acá ok, ya está, ok todo lo mismo, ok, muy fuerte el impulso vamos a ver acá ya digo, el disparo es automático, o sea en este caso el saldo es automático también es complicado todavía, eh, mucho la madre y ven, se tira para abajo, cerro mucho el borde y se tira para abajo ok ok uno vamos acá vamos acá vamos acá acá, eh acá vamos a pegarle ah, tengo que apuntar acá y y y y y y ¿Qué le hago acá? ¿Vale ahí? Vamos a ponerlo para ahí, ahí Y mierda Vamos a apuntar en un lugar Vamos a apuntar acá más o menos Por ahí de hecho Ahí estábamos, la 18 18, 18 Amazing, no, no fue amazing Fue pésimo, de hecho estuve como media hora para una puta caja ahí Pero bueno Si el sistema publico me gusta, está bueno Si fuera por mí, yo en este caso Ya le digo, esa habilidad usaría únicamente Para los publicos, básicamente para otra cosa No usaría realmente Para Para jugar usaría el melee Básicamente Segundo piso, cabinas Supongo yo que tenemos que ir al segundo piso, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Bueno Creo que vamos a dejarlo acá, a ver si me deja guardar Si, me dejó ahí Bien, está bueno El sistema de batalla me gusta, está bueno, está bien interesante La historia la poco pude yo entender Está bueno Porque al fin y al cabo es Bueno, no A ver, aparentemente Supongo que lo que se refieren a la parte de MMO Sería eso El hecho de que Vamos a ir viendo a Tenemos personajes Y a los personajes Nos van a dar Nos van a dar Misiones Y con esas misiones Vamos a lograr desbloquear En este caso Habilidades Y vamos a lograr desbloquear En este caso también Palabras, ¿bien? Porque si se fijan Al principio Cuando empezamos Tenemos una habilidad Que es Disparo de fuego ¿Bien? Y tenemos Podemos elegir entre varias habilidades O sea, entre varios tipos de disparos Y ahora todavía no lo tenemos Entonces es como que F7 O sea, el detalle es eso Es que aparentemente Todavía no tenemos Todas las habilidades O sea Nuestro nombre es otro O sea No entiendo cuál es el detalle Ok, ok, ok Tenemos todas las habilidades Acá tenemos Todas las Shizuka Shizuka, Shizuka, Shizuka Y acá nos estaban diciendo Elia ahora Bien, eso no entiendo En algún momento Nos explicarán Si nuestro nombre O sea, si el nombre De nuestro avatar Es Elia Y nosotros nos llamamos Azuka O al revés Si nuestro nombre real Es Azuka Si nuestro nombre real Es Lia Y el El avatar es Azuka Pero bueno Aparentemente El avatar Se llama Lia Bien Y aparentemente Algo pasó que Que nosotros Básicamente Empezamos Tuvimos que aprender Todo de nuevo Bien Incluso Perdimos la voz Así que bueno Supongo yo Que esas son cosas Que serán A medida que nosotros Vayamos jugando Vamos a entender Un poco más Bien Ya digo Me gusta Me gusta Lo que vi Por lo menos Hasta el momento Me gustó El estudio De dibujo Está muy Muy bonito Es pixel art Clásico De toda la vida Hacia pixel art De 16 bits A ver No es de toda la vida No es de toda la vida Básicamente Es una imitación La imitación Que se utiliza Actualmente Para hacer pixel art Bien Pero bueno Quizás en algún momento Lo explicaré Básicamente Porque eso No es un Juego de 16 bits Pero bueno Pero ya le digo Es un Intento hacer un poco Un juego de 16 bits Con Determinadas cosas O sea Determinados elementos Que no son Típicos De 16 bits O por ser este caso El hecho de Los poderes Tan llamativos Creo que en 16 bits No había No teníamos Ese nivel de poderes Así como Tan llamativos Porque básicamente Implicaría Mucho consumo De RAM Básicamente O sea Cargaría mucho La RAM Entonces no podría Y en este caso Tampoco tenemos El elemento de memeo O sea En los juegos viejos No teníamos elementos de memeo Entonces es un juego Que intenta hacer O sea Que toma Ciertos aspectos De los JRPG De los RPG De 6 bits Bien Porque yo mismo te lo hice Que son 6 bits Y toma ciertos elementos nuevos O En este caso Como el aspecto gráfico Un poquito renovado Y en este caso Sea un poquito O sea Un aspecto gráfico Un poco más actualizado Y en este caso En este caso Las quests De un MMO Por ejemplo ¿No? Un MMO G MMORPG Esto Básicamente Sería un MMO RPG ¿No? Pero bueno Y En principio Esto diría todo Me gustó Me gustó Como primer Encercamiento Me gustó Me parece Bastante interesante Y bueno Vamos a Voy a ver Si consigo Puedo Cuando A ver si mañana Cuando mañana Salgan las ofertas De Steam La parte de Steam De mañana Voy a ver si lo compro Voy a ver si lo puedo Lo puedo comprar Y bueno Si lo ponen En la parte de Steam Si lo ponen En las rebajas De Steam No estaría comprando Y bueno Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Voy a ver si lo